¿Se va a saber más concretamente? ¿Qué es eso? ¿Ha salido tu mamá? Esto es un pasatiempo para colorear, pero llenando las palabras que faltan. ¡Papá, boludo! ¡Ya lo veas! ¡No, no, 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 no! Maseando por tierras extranjeras Llegué a Lituania a base de autostop Decidió conquistar en dos patadas el mercado musical de la nación Mi plan consiste ya en plagiar este podrio cual si fuera la humedad Por eso condenos todos farán ¡Que vivo a Licoñar! Manolo no se va a enterar ¡Que viva Lituania! Estonia es mucho peor ¡Que viva Lituania! Sin duda alguna no hay color Lituania es lo mejor La jugada de hacerles la pelota dio resultado y el disco entró en el top Y muy pronto no hubo ni un solo origen Que no silbara todo el rato la canción Pero han pasado de largos años ya Y sus nietos no me pueden sobornar ¡Que viva Lituania! ¡Que viva Lituania! ¡Que viva Lituania! Estonia es mucho peor ¡Que viva Lituania! Sin duda alguna no hay color que no hay color Que ya no nadie